Dos propuestas legislativas del Poder Ejecutivo. Una tiene que ver con una modificación del régimen electoral, de las comisiones de fomento, porque el sistema de las tres vocalías, donde el segundo vocal, que es el de la lista que salió segunda en las elecciones, tenía funciones administrativas que terminan en la práctica colisionando con las atribuciones de quién es el vocal número uno, que es el que ganó las elecciones, tenían que compartir funciones administrativas y eso, sinceramente, desde los trámites o la burocracia administrativa entorpecía las gestiones y a solicitud de los comisionados de fomento, la gobernadora elaboró un proyecto de ley modificando esto, manteniendo, por supuesto, el esquema de elección de los pobladores de cada una de las comisiones de fomento, de sus representantes, pero, bueno, asignando un rol distinto al comisionado de fomento en cuanto a las funciones administrativas y, por supuesto, manteniendo el vocal, en este caso, de la oposición, todas sus facultades de contralor de la gestión de quien resulte ganador de las elecciones, así que en eso, atendiendo el pedido de los comisionados, acabamos de dar dictamen favorable. Y, por otro lado, tuvimos un proyecto modificatorio de la ley de comisiones de fomento para regularizar la tenencia de tierras, es decir, aquellas familias que estén ocupando tierras de modo legítimo por más de 10 años que no se haya otorgado aún el título de propiedad, bueno, acabamos de proponer una modificación legislativa que tuvo el acompañamiento de la comisión para que esta gente pueda regularizar su tenencia, estamos hablando de más de 1.200 familias que tienen, como decíamos, posesión de la tierra desde hace más de 10 años en comisiones de fomento y, bueno, se está propiciado un régimen nuevo para que puedan regularizar su tenencia y tener su escritura en un proceso mucho más amplio de regularización dominial que está haciendo toda la provincia, en toda la provincia, no solamente en las grandes ciudades, sino también lo llevamos a las comisiones de fomento para que todo aquel que tenga una tierra pueda tener la seguridad y la garantía de que esa tierra le pertenece y para eso llegar a su escritura. Tuvimos hoy el acompañamiento de 22 comisionados y comisionadas de fomento de nuestra provincia que la verdad que hacen un trabajo encomiable desde su localidad para tratar de ser, bueno, el ejecutor o la herramienta administrativa de gobierno local para llevar soluciones a la gente. Entonces, esto evidencia un trabajo articulado entre la provincia, particularmente el Ministerio de Gobierno que lo tiene a su cargo y las distintas comisiones de fomento para llevar soluciones a los pobladores y aquí los comisionados, como todo el mundo sabe, son de distintos signos políticos, no necesariamente son de Juntos Somos Río Negro como el gobierno provincial, pero esto permite o evidencia un trabajo articulado entre todos para tratar de buscar soluciones y mayores beneficios que es lo que se está viendo hoy tratando de llevar desde la provincia cada vez mayores servicios a los pobladores ya sea en el acompañamiento con el Plan Calor, con el gas, con la iluminación, con servicios, con Internet, como estamos viendo y ahora también, como decíamos, con la regularización dominial que es una demanda y un derecho.